Buena, para nada, quiere ser alcalde. Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Magali destruye a Yosmeri Toledo por intención de postular a la alcaldía de San Juan del Urigancho. La modelo de Yosmeri Toledo reveló que diversos partidos políticos le han ofrecido formar parte de sus equipos y postular como alcalde de San Juan del Urigancho. A mis vecinos, a mis barruntos, me están proponiendo tres partidos políticos para poder postular de alcaldesa. Así que estoy analizándolo, estoy viendo si me conviene o no, con un grupo de trabajo, obviamente, que es especialista en eso. Yo sé que soy nueva en esto, pero la verdad que me encantaría hacer mucho por mi distrito. De verdad que quién como yo sabe más de lo que uno necesita, porque nunca me ha avergonzado de vivir en San Juan del Urigancho. Amo vivir aquí es más. Y bueno, lo poco mucho que he podido ayudarlos ha sido de corazón, ustedes lo saben. Nunca ha sido a cambio de nada, ni de buscar beneficio de nada. Ustedes me van a ayudar a resolver este intento. Magali Medina no fue ajena a este anuncio y emitió una fuerte crítica en su programa. Yo creo además que si Osmerito Ledo ha demostrado ser buena en nada, ¿cómo puede uno, o sea, cómo puede un partido, o cómo puede una organización política que se postulen para alcaldes? Por eso es que tenemos los alcaldes que tenemos, los congresistas que tenemos, porque ni bien pudiste, agarraste todas tus cositas, incluido tus perros, y te los llevaste a la casa de esa. Al límite con San Isidro se vino volando, y si es que no hubiera salido de ahí, si es que no tenía, porque ella no tenía ya cómo pagar, de esa le quitó todo el departamento, no le quiso seguir pagando el alquiler, y ella como no trabajaba en nada, tampoco pudo pagarlo. Y tuvo que regresar hacia la casa de sus padres en San Juan del Urigancho. Así que tampoco te me hagas la muy, así de que, ay, yo amo San Juan del Urigancho, me encanta este lugar. Según comentó Medina, el hecho que la modelo viva en el distrito no significa que conozca todas las necesidades. Además, cuestionó su falta de preparación para asumir un cargo tan importante. ¿Y ustedes qué opinan ante esas explosivas declaraciones de Magaly Medina? ¿Realmente la gente de San Juan del Urigancho quiere a Biosmeri Toledo como alcaldesa? Déjame su opinión en la cajita de los comentarios, y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.